Chicas, yo he escuchado varias veces y he visto en algunos vídeos que las trenzas africanas para lavarla se utilizan como una especie de algodón y con productos y se lo van pasando por el cráneo y luego se van limpiando trenza por trenza. Yo no. Esa no es mi rutina de lavado de trenzas africanas. Mi rutina de lavado es simple. Me meto debajo de la ducha. Tal cual. Me meto debajo de la ducha. Hay mucho calor. Yo necesito que el agua me entre en el cuero cabelludo. Además, creo que no tendría paciencia para limpiar trenza por trenza con un algodón. Pues yo lo que hago es me aplico shampoo como si me fuese a lavar mi cabeza normal. Me aplico shampoo y me lo echo en todo el cuero cabelludo. Eso sí, solamente me lo echo en el cuero cabelludo. Porque luego con el agua que va cayendo, el agua que va corriendo, va lavando las trenzas de abajo. Y me voy restrenando mi cuero cabelludo hasta que yo lo sienta totalmente limpio. Ya os digo, como si me estuviese lavando mi pelo normal. Una vez termino con el shampoo, que ya yo siento que tengo el cuero cabelludo limpio, lo que hago es enjuagarle. Eso sí, me enjuago como si no hubiese un mañana. Me echo una cantidad de agua horrible. Mientras más agua, mejor. Yo dejo que corra bastante el agua porque las trenzas necesitan que queden bien, bien, bien enjuagadas. Porque si no se pueden quedar pequeños residuos de lo que es el producto, se pueden quedar acumulados en el inicio de la trenza. Aunque esto casi siempre pasa, aunque te lo enjuagues muy bien. Ya les enseñaré más adelante. Más adelante en el video ya verán como, aunque te lo enjuagues bien, siempre queda un pequeño residuo. Y ya verás como yo me lo quito. Y continúo echándome agua. Si el problema de las trenzas es echarle abundante agua para que no te queden blancuzas. Y para que se vaya todo el resto del shampoo o del producto. Hay quien usa acondicionador, yo no. Yo no uso acondicionador cuando me pongo las trenzas. Y me enjuago bien, 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 bien. Ya os digo, hasta que se me vaya todo, todo el shampoo que he utilizado en la cabeza. Ya después que yo creo que me he enjuagado lo suficiente, que me he echado bastante agua. Lo que hago es el pelo, tirarlo hacia adelante y empezar a exprimir como si estuviese exprimiendo una ropa, una colcha, una toalla, lo que sea. Y tratar de extraerle toda esa agua, sabes, de escurrirlo bien. Y me hago una coleta bien arriba para seguirme duchando y que el agua que voy a utilizar no me vuelva a empapar de agua todas las trenzas que ya las acabo de escurrir. Y continúo duchándome tranquilamente. Una vez terminado, mis trenzas han quedado súper limpias. El cuero cabelludo está súper fresco y súper limpio. Y te agradece un montón que te hayas metido debajo de la ducha. En serio se los digo. El cuero cabelludo te lo agradece. Y más con el calor que hay. Una vez salgo de la ducha, lo mismo que hice con las manos, lo hago con una toalla. Que esto me va a ayudar a terminar de escurrir toda la cantidad de agua que normalmente acumula la trenza. Hay que recordar que esto es un pelo sintético. Esto no es un pelo que se demora ni 6, ni 7, ni 8 horas en secarse. Esto es pelo sintético. Esto es plástico. Esto cuando lleve dos horas máximo, ya la parte de abajo está totalmente seca. Que es lo que se demora en secarse, al menos en mi caso, es la parte de arriba. Que es la parte donde está trenzada el pelo mío con el pelo sintético. Esa parte sí se demora más. Porque están unidos las dos texturas de pelo diferentes. Una vez ya yo tengo las trenzas de la coleta escurridas y limpias, que huelen rico y todo lo demás. Pues entonces me seco con la toalla el cuero cabelludo. Voy tocándola suavemente, desde arriba hasta abajo, todo el cuero cabelludo. Me voy pasando la toalla, me la voy pasando específicamente por donde hay pelo mío, para ayudar un poquito a escurrir el agua. Yo por supuesto el día de lavado empiezo temprano, porque sé que ese pelo cuando llegue la noche necesito que esté totalmente seco. Así que yo me lavo el pelo temprano para hacer todo esto temprano. Y luego poder irme para la calle a secar todas estas trenzas. Cojo un poco de aceite de resino, me lo paso por todo, por todas las trenzas. Y voy metiendo un poquito los dedos en el cuero cabelludo. Y estos son los residuos que yo le decía que quedaban en la trenza, residuos de producto, esos pelitos blancos, ese residuo blanco que se ve ahí, es de producto. Y lo que hago es, eso se forma así o sí, así te enjuagues muchísimo siempre se forma. Y eso es lo que hago con un poquito de aceite de resino y un algodón, pasármelo por donde se me vean. En este caso son las de adelante y las de alrededor, ¿vale? Y ya está, en cuanto te pasas el algodón, yo me lo paso con aceite de resino, porque ya tengo las manos embarradas en aceite de resino, pero yo me imagino que con otro tipo de producto, no sé a la cual decirles, se les puede quitar. De todas maneras, cuando ya yo me echo la espuma y tal, a mí se me quita todo. Entonces lo que hago es ya prepararme para bajar y sé que voy a estar en la calle mínimo, mínimo 3, 4 horas. Así que ya yo el día de lavado y intento tener algún recado que hacer, tener alguna compra o si he quedado con alguien, sentarme en el parque, si tienes el perro, pasear al perro. El caso es estar en la calle, que se vaya sacando toda esa trenza, que se vaya sacando con el aire natural. No me pongo ni secadores, ni nada parecido. Yo lo dejo que se seque con el aire natural, 3, 4 horas que me tire en la calle, para mí la verdad es que son suficientes. Y ya cuando regreso con el pelo totalmente seco, lo que hago es arreglarme la parte de adelante. Esto es algo que yo hago cada dos semanas normalmente. No me lo hago en cada lavado, porque yo me las cuido para que no se me pongan feas y despeinadas la parte de adelante. Yo normalmente me lo hago cada 15 días. Me las arreglo en la parte de adelante. Claro, durante esos 15 días intento dormir con pañuelos, la parte de adelante, para que se mantengan bonitas, para que se mantengan peinadas. Y tal, también uso mucha espuma, que me ayuda mucho a controlar el frizz de los pelitos que se salen de la trenza. Y eso me ayudó. Pero bueno, esta vez decidí arreglarme, porque ya vieron que las tenía muy, muy, muy despeinadas. Eso fue por la playa seguramente. Y una vez termino de arreglarme todas las trenzas adelante, pues me he hecho, como lo que hago normalmente, que me he hecho un poco de espuma, me he hecho un poco de serum también. Y las trenzas quedan de lo más bonitas, quedan limpiecitas y bueno, te quedan como el primer día, la verdad. En cuanto a la noche, a dormir para cuidarlas y tal, yo lo que hago es hacerme un moño bien alto, una coleta bien alta, y luego hacer como especie de un twist. Y con la misma goma de la coleta, pues meter las puntas para que no se me callan durante la noche. Y ya está. Luego me pongo un pañuelo delante, y me lo amarro bien para que no se me corra durante la noche, y ya está. Y puedo dormir con ellas, lo mismo para un lado que para el otro, que boca arriba, que ese moño no me va a molestar para nada. Y así es como yo me cuido las trenzas, chicas. Esta es mi rutina de lavado y nocturna. Espero que les haya gustado el video. Si discrepan en algo, o si tienen algo nuevo que aportarme, alguna sugerencia más fácil, siempre más fácil, nada que sea más complicado. Por favor, déjenmela en los comentarios, que ya saben que yo los leo y los contesto todo. Un besito, los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.